Actualización de datos. En cualquier buscador de internet escriba nick.bo e ingrese al sitio web. Pulse en la opción ingresar. Escriba su correo electrónico y la contraseña. Escriba el código de la imagen captcha que se visualice. Para hacer modificaciones de sus datos debe ir a mi cuenta. Dirige la opción de actualizar datos. En el formulario puede modificar la razón social, el nombre, apellidos, dirección, teléfono. Para aplicar los cambios presione el botón aceptar.